Uuuup gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Frategax y déjenme darle la bienvenida a Isla Sagrada. Jugando en la esquina sur del mapa con el color azul y los chinos lo tenemos a Recon, su rival en la esquina norte, jugando con el color rosado y también los chinos, pero con la variante El Legado de Yuji, lo tenemos a Legolas. Gente, déjenme darles la bienvenida a la segunda partida en esta serie de los Qualifiers por la Master of the Reims, el nuevo torneo organizado por EGSTV. Recuerden, como siempre, van a tener en la descripción el enlace al Twitch oficial EGSTV y bueno, pérense una vueltita, apóyenlo para que sigan organizando estos hermosos torneos de Age of Empires 4. La gracia acá de Master of the Reims, para quienes se perdieron la explicación en el video anterior, es que se va a jugar en distintos tipos de mapas, en distintas series, los cuales los mapas están distribuidos en distintas categorías. Abiertos, cerrados, caóticos, híbridos, acuáticos creo que eran las otras, así que prepárense, prepárense. Nos encontramos acá justamente en uno de los mapas híbridos favoritos acá de la comunidad, Isla Sagrada, la cual tiene distintos tipos de spawn. En este caso, tuvimos el spawn en el cual la mayoría de la madera es spawnear la parte trasera del mapa, dándote una madera un poco más segura en cuanto a que no está en el frente, pero la cual rápidamente sale del rango de seguridad de tu centro urbano a Mastalaz dejándote expuesto. Tenemos acá un matchup interesante porque bueno, China viene dominando justamente el meta de Isla Sagrada por un buen tiempo. Y esto no es exactamente un enfrentamiento espejo, si bien ambos jugadores están jugando con China, uno está jugando con China base y el otro está jugando con el legado de Yuji. Así que bueno, nos encontramos acá en un ambiente competitivo listos acá para dictaminar cuál es la mejor versión de China para los mapas híbridos, si el legado o China base. De momento, ambos jugadores abriendo de manera más o menos similar, empezando acá a sumar unos cuantos pesqueros. 14-14 de momento, el contador económico de ambos jugadores mandando una enorme cantidad de alienos a la madera y supervisando a la misma con los oficiales imperiales. Record no ha abierto todavía con un oficial imperial. No, Record aún no ha entrenado su oficial imperial, lo cual me parece curioso. Bueno, es cierto, al inicio no coloca el campamento maderero, pero como que ya estamos en la altura de la partida, en el cual ya es más que rentable. Tenemos italdianos trabajando en la línea de madera, por lo tanto le va a sacar más jugo que añadir un aldeano extra. Un pequeño error creo acá de parte de Recon, al no ser que haya algo acá que me esté perdiendo. Capaz intenta hacer la build esta que tuvimos últimamente en mapas de tierra, la cual omitís los oficiales imperiales en la toscura para entrenarlos absolutamente todos de la academia imperial. Pero bueno, eso se hace en tierra en el cual la supervisión no es tan crucial, acá en este caso que necesita mantener la producción en el agua puede ser un poco más complicado el asunto. Vamos a ver si le va a dar resultado a esto que está intentando Recon. Mientras tanto, bueno, el legado de Yuji arranca ya con un oficial imperial completamente gratuito desde el inicio de la partida, pero con un aldeano menos. Así que no tiene por qué invertir eso, este, el legolas. Dinastía Tang. Y este, para ambos jugadores, sí, bueno, de momento vamos a tener una apertura un poco lenta, mapa, mapa híbrido. Ambos jugadores van a boomear acá por los primeros cuatro minutos en el agua y bueno, luego se va a desatar el infierno en el combate tanto por tierra como por agua. Vamos a ver cuál de estos jugadores va a contar acá con mejor multitasking para poder prestarle atención a ambos frentes. De momento, legolas scauteando lo que está haciendo su rival, detectando acá la ausencia de oficiales imperiales a pesar de que ya tenemos tres aldeanos en la madera. Y bueno, vamos a ver quién va a lograr este cliquear primero a la edad futura. Legolas debería contar con una ventaja ya que al fin y al cabo es el legado de Yuji y la dinastía Tang del legado de Yuji, a diferencia de la dinastía Tang de China, sí es útil. Ya que te otorga un descuento para las landmarks de un 15%, si mal no recuerdo. Vamos a ver el costo ahora, creo que sí, que es el 15%. Vamos a tener unos jardines de meditación un poco interesantes, creo que están cubriendo ambas minas de oro, una mina de piedra. Y deberían estar cubriendo la mayoría de estos arbustos, no sé si están cubriendo todos, creo que están cubriendo solamente 6 de los 8. Pero, este, ya te digo, un excelente jardín de meditación le va a estar dando, ¿cuánto? Este, 6 por 6, 36, más 75, sí, más de 100 recursos por minuto. En este extremo del mapa, unos 115 aproximadamente, lo cual va a estar bastante bien. Aún este Recon no ha logrado cliquear a la edad brutal, un poco lento, un poco atrasado. Pero bueno, Recon está logrando sacar una ventaja económica, ya de 2 unidades económicas. Este, ha logrado colocar más pesqueros, ¿cuántos pesqueros tenemos? 8 pesqueros en un lado, 9 en el otro. Otro triple muelle de momento, de parte de Recon. Y ahí está, empezando a subir la Academia Imperial. Legolas va a ser el primero en alcanzar la de Trudal, instantáneamente va a colocar un Funko en cola. Para tratar de hostigar los barcos del rival. Y efectivamente estaba siendo la de esperar por la Academia Imperial antes de iniciar la producción de oficiales imperiales Recon. Con 4 aldeanos tratando de levantar esta landmark. Bueno, de momento una pequeña ventaja en el timing de Trudal para Legolas. Pero Legolas está empezando a quedar detrás, económicamente. Un aldeano ya empezando a levantar el segundo muelle. Y el primer junco ya instantáneamente, ni bien se completa, poniendo acá este... Y le marcha para tratar de hostigar la pesca de su rival. Al final tenemos 9 barcos pesqueros para un jugador. 8 para el otro. Y ahí los tenemos. Alcanzando la Atat Fudal también a Recon. Que no lo estoy viendo acá con la economía para poder este... Empezar a spamear este barco como si no hubiera un mañana. Instantáneamente lo primero que va a hacer es colocar un junco de guerra en cola para poder conterear el junco arquero de su rival. Legolas acá tratando de bodybloquear al barco de pesca. Pero le va a dar el tiempo suficiente para guarnecerse dentro del muelle. Tenemos espacio de guarneción acá para todos los barcos pesqueros. No va a lograr llevarse ninguno. Aunque sí, va a generar bastante tiempo inactivo. Va a tener que tener cuidado porque ya está a punto de salir el junco de guerra. Legolas sabe acá del timing. Y no se va a arriesgar. Se va a retirar momentáneamente. A ver si puede forzar más tiempo inactivo. Pero ya se encuentra el junco de guerra en posición. Y no le va a quedar otra que retirarse al menos por el momento. Él también respondiendo con su propio doble junco de guerra acá. Con el doble muelle. Y ahí está. Empezando a diversificar un poco la composición. Recon que ahora sí. Desde la camionera imperial. Y dice a la producción de oficiales imperiales. Lo cual le va a permitir todavía sacarle una mayor ventaja económica. A Recon al no tener que gastar tiempo del centro urbano en entrenar estas unidades. De momento solamente tenemos uno de ellos. Supervisando la madera como no puede ser de otra manera. Ya tenemos H2L filo para Legolas. Y también empezando a desarrollar la H2L filo para Recon. En el contador económico. 36, 34, 35, 36. No es tanta la diferencia si consideramos que. Bueno. Legolas cuenta acá con los jardines de meditación. Dándole una buena cantidad de recursos. ¿Ya pasó un minuto? A ver. No, es sí. Este me vetador. El tiene que estar tocando. No se va a haber actualizado esto todavía. Ah. Está tocando solamente. Cuatro. Ok, no. Esta beta de oro no la está tocando. Solamente. No. Está tocando esta pero no está tocando esta. Ay, ay, ay. No fue el mejor posicionamiento de los jardines de meditación. Solamente le está dando unos 74 recursos por minuto. No está mal. No está mal. Es lo apropiado para una landmark de feudal. Pero no estaba rotísimo como pensé que iba a estar. Me había olvidado que habían nerfeado el radio de esta cosa. O sea, como sea. 40-40 el controlador económico. Y este. Legolas cuenta encima con los jardines de meditación. 75 recursos hectares por minuto. El equivalente casi a dos aldeanos. Legolas tratando acá de forzar una pelea por el dominio del agua. Tenemos cinco juncos de guerra. Y solamente un único barco arquero de momento para defenderlos de los buques de demolición. ¿Dónde se encuentra el buque de demolición? Estoy viendo que tiene un... Acá está. Un buque de demolición de Recon que puede ser acá quien define la partida. Mientras tanto, en tierra no tenemos ningún tipo de señal de agresión. Al menos no por el momento. Empezando a colocar las aldeas contra la línea de madera para darle espacio de guarnición acá a los aldeanos. Y bueno, ambos jugadores de momento midiéndose en el agua. Ninguno quiere forzar un enfrentamiento hasta el no estar seguro de que van a poder ganar la pelea. Ahora sí, doble buque de demolición. Legolas se siente confiado porque empieza a avanzar. Recon no parece estar confiado. Retrocediendo acá esperando que llegue otro barco de guerra. Intenta mandarse un junco de demolición. Tenemos dos barcos arqueros tratando de tarjetearlo. Recon zigzagueando acá, equivando la flecha. Muy buen micromanejo acá de parte de nuestro jugador azul. Lo que logra aguantar este buque de demolición forzándole bastante APM a Recon. Pero al final se va a hundir, va a tocar el fondo del océano. Y se empiezan a hundir los barcos de pesca acá para Recon. 1 a 0, 2 a 0 se empieza a colocar el ECO KD. Los buques de demolición que no logran encontrar un buen ángulo para combatir. El problema es que como Legolas estuvo tarjeteando barcos pesqueros. No ha estado tarjeteando los barcos militares de su rival. Ahí está, tenemos los jugos de demolición intentando conectar. El primero de ellos va a caer micromanejeando acá. Tratando de cesagar, pero no. Se va a comer la flecha de entrada acá del Funko. Y lamentablemente no va a lograr una buena conexión. Recon cuenta con la ventaja del defensor. Así que no le va a quedar otra que retirarse por el momento a Legolas. Luego de tradear, si ha logrado llevarse un par de pesqueros. Logra tomar acá una pequeña ventaja. Pero nada de cesivo en lo que va de la partida. Ya que su flota ha sufrido bastante daño. Tiene que retroceder, repararlo. El problema es que vamos a ver si Recon le va a dar respiro o no. O sea, como sea, Legolas empieza a tomar una pequeña ventaja en el score. Luego del hundimiento de estos barcos. Luego acá del jardín de meditación. Y ya tenemos cuantos oficiales imperiales. Dos de ellos. Uno supervisando el oro. Uno supervisando la madera. Tenemos a alguien en... No, no ha estado juntando los impuestos Recon acá. Bastante desatento en esto. Porque cuenta acá con la academia imperial. Muy fácilmente podría añadir un tercer oficial. Y empezar acá a recolectar. Fijate, tiene 376 de oro en este campamento madrero. 330 en este otro. No sé por qué se ha colgado acá Recon en supervisar... Perdón, en recolectar los impuestos de sus madreros. Cuenta acá con los recursos de sobra para añadir un oficial imperial. De hecho, podría añadir dos. Recon empezando a colocar acá unos cuarteles. Ha detectado la presencia de un cuartel también de parte de Legolas. Escuteándolo. Sabe que se vienen los guardias de palacio para tratar de raidearlo. Y vamos a ver cómo va a responder esto. Capaz tengamos barbacán acá en la madera. Sea como sea, tiene acá este triple aldea para darles espacio de guarnición a los aldeanos de tierra. Y mientras tanto en el agua, un intento de enfrentamiento. Barco de demolición que no conecta. Y a estas alturas, la cantidad de barcos de pingarda de ambos jugadores es brutal. Buque de demolición que se expone, se revela. Me gustaría ver un poco de piedra acá de parte de... Ah sí, ya cuenta acá. Ya ha invertido la piedra del jardín de meditación en un emplazamiento de espilleras. Otra ventaja acá del jardín de meditación de Yushi. Lo cual va a hacer acá que este muelle pueda aportar un poco de daño para los combates. Buques de demolición que intentan conectar. Puede ser que conecta acá un poco de daño mínimo. Pero no, terminan siendo snaipeados por los barcos arqueros en la retaguardia. Mientras tanto en tierra también ya están empezando a llegar los guardias del palacio. Para meter un poco de presión en el oro. Este Recon desesperadamente tratando de levantar una torre. Y bueno, aprovechando de que Yushi, a diferencia de este... China base, sí cuenta con hombres de armas en la datudal. Empieza a pasar a deshuello con unos cuantos aldeanos. Mientras tanto en el agua, una conexión mediocre de un buque de demolición. Pero vemos que se empiezan a hundir en el fondo del océano. Unos cuantos juncos de parte de Legolas. Mientras tanto el muelle sigue aportando una linda cantidad de daño acá. Con la espillera naval. Buenas conexiones de los buques de demolición. Y mientras tanto los guardias del palacio terminan acá de pasar a del deshuello. A los aldeanos que se encontraban en el puesto de avanzada. Forzando una enorme cantidad de tiempo inactivo. Me gustaría verlos en la línea de madera. Donde podrían encontrar mucho más daño. Pero bueno, lamentablemente están corriendo en línea recta hacia la torre. No le está dando en estos momentos el APM a Legolas para poder migrar todo. Necesita atender el agua. Necesita atender la tierra. Necesita atender la economía. Buque de demolición que va a conectar contra el muelle del rival. Justo cuando estaba saliendo un junco de guerra. Buen impacto, buena conexión. Legolas tratando acá de forzar la pelea dentro del rango de su propio muelle. Que cuenta acá con el emplazamiento de la espillera. Contando acá un poco con la ventaja del defensor. Los refuerzos llegan antes para él. Y cuenta acá con el muelle reparándole sus propias tropas. Pero de a poquito el contador militar me parece que. Muy de a poquito, muy de a poquito empieza a tomar una ventaja. Este récon mínima. Y bien donde se hunde un barco. Le devuelve un hundimiento a Legolas. Pero mientras tanto en tierra desesperado. Mandando una enorme cantidad de alienos al oro. Se había quedado sin generación de oro por un momento. Lo cual habrá afectado la producción de barcos. Y esto se empieza a traducir. Me parece una ventaja en el agua. Legolas sigue acá tratando de forzar la pelea. Targeteando los distintos juegos de guerra. Y mientras tanto en tierra parece que se ha detenido. Al menos por el momento. El spam de guardias de palacio. Veo que aún este récon no ha logrado sumar este otro oficial imperial. Tiene un montón de impuestos esperándolos en la base para ser recolectados. Pero no ha estado atento. Buena conexión de otro buque de munición. Y Legolas logra forzarse en el agua avanzando. Hundiendo gran parte de la flota. Tiene que tener cuidado. Se acerca un buque de munición. Va a ser targeteado nomás por los barcos arqueros. Intenta acá flanquear con uno de sus propios. Pero también va a ser detectado y hundido. Siguen tradeando acá en el fondo de la base. Muy cerca. Peligrosamente cerca de la línea de pesca de Recon. Eso sí. Muchos de los barcos de Legolas se encuentran bastante tocados. Y ahora se encuentra peleando en el territorio de Recon. Poniendo a desarrollar carretilla al minuto 14. Y Legolas parece que va a lograr su cometido. Va a lograr expulsar del agua al pobre de Recon. Que pierde toda su flota. Desesperadamente tratando de sacar el máximo provecho a la pesca. Antes de que se la exterminen por completo. Cae nomás el primero de los muelles. Sale un junco de guerra que va a ser targeteado de todo. Buque de demolición que va a conectar. Va a hundir dos juncos al fondo del océano. Nuevamente buque de demolición que se va a suicidar. Para hacer algo de daño contra uno de los muelles. Legolas targeteando la producción de su rival. Y bueno Recon haciendo todo lo que puede. Para tradear de manera más eficiente. Antes de perder completamente el dominio del océano. Cae nomás el segundo muelle. Y a estas alturas simplemente puede hacer movimiento de ataque. Me parece Legolas. Y terminar acá de hundir. Caja la economía de su rival. En tierra me pareció ver acá un par de puntos rosados. Y tenemos más presencia de guardias de palacio. Preparándose para raidiar la economía del chino. Aunque ahora si van a ir directamente por la línea de madera. El puesto de avanzada. Uno cuenta con un puesto de espillera. Y bueno Recon viéndose desesperado en el agua. Va a intentar colar una edad de los castillos. A ver si de esta manera va a poder volver a la partida. Lo veo bastante complicado. Isla Sagrada es sin fama acá. Porque quien logra dominar el agua. Logra ganar la partida un 75% de las veces. Pero bueno hay un 25% de chance acá. Para Recon de lograr regresar a la partida. A ver si le va a dar resultado esta edad de los castillos. Buque de demolición. Que va a intentar conectar nuevamente. Va a ser snipeado sin acercarse. Buque de demolición de Recon. Que no. De vuelta va a ser snipeado. Uf este si logra lindas conexiones. Prácticamente one shoteando de otros toscucos de pingardas. Este Recon desesperadamente acá. Escupiendo más y más y más buques de demolición. Para tratar de hundir la mayor cantidad de la flota. Uy que linda conexión. Que linda conexión por dos. Si no fuera porque acaba de perder toda la producción militar en el agua. Bien que podría intentar regresar a la partida luego de estos hundimientos. Ahí termina de perder absolutamente toda la pesca. 62-67 de momento. El contador económico no es tanto. A pesar de la ventaja económica que va a lograr sacar. Acaba de hundirle toda la pesca. Y solamente estoy viendo trabajadores económicos de ventaja. ¿Se ha dormido acá con el centro urbano? ¿O hubo acá una dinastía Song y yo nunca me enteré? No, no tenemos dinastía Song. De momento un par de guardias del palacio. Tratando de tarjetear la economía del rival. Pero ya tenemos caballeros siendo supervisados en el establo. Y Legolas también. Responde con su propiedad de los castillos. Con el monasterio Shaolin. Preparándose acá para recolectar las reliquias. Y bueno, viendo acá la mano de su rival. Legolas inicia el spam de lanceros. Con cuádruple cuartel. Y este... Quintuple arquería. No, también cuádruple galería tiro con arco. Unos cuantos ballesteros. Pasando a la composición pique ballesta. Para frenar la caballería del rival. Este Recon empezando a colocar su propio monasterio. Tratando de obtener las reliquias. Y ahora sí. Se está empezando a ver una ventaja económica. Como la que me esperaba. Barrido completamente del agua Recon. Legolas empieza a patrullar la costa. Para no dejarlo esniquiar. Ningún muelle. Y ahora nuestra atención se va a tener que centrar completamente en la tierra. Donde Recon con este push de caballeros desesperados. En la de los castillos va a intentar volver a la partida. 7.44 de momento el contador militar. Pero recordemos gran parte de esta población se encuentra en el agua. En tierra de parte de Legolas. Contamos solamente con 6 ballesteros. 5 piqueros. Y un guardia de palacio básico. Y bueno. Ahora se están empezando a sumar algunos monjes Shaolins. Para asegurarse las reliquias. Recon va a ser conservador. Va a agarrarse primero la que tiene más cercana a la base. Escauteando Recon también. La reliquia de su rival. Un caballero que podría colarse en la línea de la madera. Pero ya tenemos doble puesto de avanzada. Aunque puesto de avanzada sin ningún tipo de espillera. Es cierto que cuenta acá gracias al jardín de meditación. Piedra en el banco. Y bueno. De momento tratando de tarjetear al oficial imperial. Una pérdida costosa para Yushi. Ya que tiene que reproducirlos desde el centro urbano. Va a eliminar a uno de ellos. Y Legolas. Bueno. Tratando acá de gualiarse la base. Estos caballeros empezando a hacer un poco de estragos en la economía. Forzando bastante tiempo en activo. Me sorprende que no tengamos ninguna espillera acá. En la línea de la madera. Y un solo caballero. Bueno. Contra las flechas de la guarnición. Pueden tantearse una gran parte de ellas. Ahí está. A punto de caer. 22 de salud. Está llegando un lancero para rematar el asunto. Y ahora sí. Debería poder recuperar el dominio de su línea de madera. Pero sigue llegando acá. La carga de caballeros. Buena conexión. Pero el aldeano va a lograr saltar adentro. 61.74. Una ventaja de 3 unidades económicas. Al menos por el momento. A favor de Recon. Los lanceros tratando de perseguir esta caballería. Recon si bien cuenta con los números para tomar esta pelea. Quiere conservar la salud en sus caballeros. Sabe lo desesperado de su situación. Sabe que ya no puede permitirse ningún error. Y ya tenemos empezando a marchar en el campo de batalla. El primer panel de abejas de la torre del reloj. También tenemos sus propios guardias de palacio. Recordemos que como él tiene acceso a los hombres de armas recién en la edad de los castillos. No necesita upgradearlo. Ya los tiene inmediatamente en el nivel de la edad de los castillos. A diferencia de Legolas que va a tener que desarrollar la tecnología. Que de hecho acaba de hacerlo. Recién los veía en el tier 2. Pero ni bien cliquó acá en el castillo. En el cuartel veo que ya se encuentran en el tier 3. En cuanto a reliquias ya tiene 2 dentro del monasterio Shaolin Legolas. A punto de traer la tercera. Los caballeros buscando acá raidiar. No hay ningún tipo de protección para los aldeanos en la colina acá de los ciervos. Buena carga acá de los caballeros. Empiezan a degollar a los pobres aldeanos que corren colina abajo hacia la seguridad de la base. Ahora si tenemos un par de lanceros. Un par de guardias de palacios que van a forzar a la retirada de los caballeros. Pero 17-6 de momento el eco KD. Mientras tanto Legolas intentando un push de tierra con lanceros y ballesteros. Pero se van a encontrar con doble panal de abeja que empieza a lloverles el fuego desde el cielo. Ahora toda esta infantería no le va a quedar otra que correr de vuelta para la base. Y mientras tanto los caballeros aprovechan la persecución para eliminar en cuanto pueden. Nuevamente los caballeros tratando de forzar un poco de tiempo inactivo en la leña de la madera. Y no sé qué le está pasando a la producción de Legolas. Que no lo estoy viendo tener una buena presencia en tierra. Un intento de vuelo loca medio desesperado para tratar de convertir algunos lanceros. Pero con su movilidad van a simplemente retirarse de este... El radio de la conversión. Y Legolas debería tener muchas más unidades de las que tiene presente en estos momentos en el campo de batalla. Los alienos del oro van a ser forzados a retirarse. Y no entiendo cómo Legolas está perdiendo esto. Cuenta con una ventaja o debería contar con una ventaja económica brutal. 17-11 de momento el ECO-KD ha tenido tanto tiempo inactivo en el centro urbano. No me explico por qué es tan corta la brecha de aldeanos. Si cuenta acá con el dominio del agua. Mientras que su rival no. Sigue lloviendo fuego de parte de los panales de abeja. Degoceando completamente acá toda la infantería. Lanceros y ballesteros no pueden hacer absolutamente nada. No pueden penetrar la línea y afrontarlo suficientemente rápido. Porque han mixeado acá unos guardias de palacio que pueden tanquearse las lanzas. Ahí están. Ahora sí, empezando a salir algunas espingardas para tratar de responder a esto. Tienen que ser las espingardas los héroes acá de la partida para Legolas. Que toda su ventaja económica se acaba de reducir de 69 a 74. 17-11 de momento el ECO-KD. Es cierto, ha perdido 10 aldeanos Legolas en lo que va de la partida. Así que un poco se balancea el dominio del agua y sigue radiándolo y sigue radiándolo el Recon. No ha cerrado absolutamente nada Legolas. Mientras tanto, las espingardas desesperadas acá tratando de encontrar alguna buena conexión contra los panales de abeja. Pero no hay nadie acá para protegerlas de la carga de la caballería. Va a caer nomás una de las espingardas. La otra sola estamos hablando de triple panal de abeja. Y Recon va a pulear a algunos aldeanos para poder reparar las armas de asedio. Recordemos que es un panal de abeja de la Torre del Reloj. Cuentan con más salud que los panales de abejas ordinarios de los cuales puede producir Yushi. Se va a fortificar acá el puesto de avanzada que cuenta acá con una espingarda desesperadamente tratando de frenar la infantería del rival. Y bueno, habíamos dicho que un 25% de las veces nomás ganaba el jugador que quedaba atrapado en tierra en este mapa. Y Recon parece ser dentro de este 25%. 72-54 de momento el contador económico masacrando a los aldeanos en el oro. Muy crítica acá la situación para Legolas que debería haber tenido esta partida en el bolsillo. Torre que empieza a subir junto con los jardines de meditación. Y no. Legolas va a tirar el EGG. Espero que les haya gustado el video. Si es así les pido por favor que dejen un me gusta en comentarios. Yo soy Estrategax y espero que tengan un muy, pero muy buen día.